Libertad de prensa no es sólo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Ustedes nunca pensaron o discutieron entre la camada de economistas, no había una discusión ideológica respecto de los modelos. ¿Por qué ustedes se alinearon en el modelo, llamémosles pragmáticos de economía derechizada? Mauricio, como para que usted le rinda cuentas a la ciudadanía ideológicamente, ¿qué representa usted? A ver, primero señalar en la época universitaria, obviamente había una mayor, creo yo, ideologización de la lectura sobre la economía, cuando yo estuve en la universidad había, yo le diría, básicamente dos movimientos de la facultad, un movimiento que no sé si sigue existiendo, que se llamaba Frente Cultural de Economía, que aquí estoy hablando de la Universidad Católica de Quito, donde había mucha tendencia de izquierda, y había otro grupo en la época que se llamaba Alternativa Estudiantil, que era un grupo más de centro-derecha, si podemos poner esos colores. Patricio Álvarez nos distingue con su compañía. Pero obviamente, en ese momento, teníamos que estudiar las distintas tendencias ideológicas, a mí me tocó leer el Capital de Carlos Marx, o por supuesto que lo leí, me tocó leer la teoría general del interés, el dinero, los precios de John Maynard Keynes, que es un kinesiano que habla mucho de la intervención y el promotor del desarrollo a través del Estado, pero también me tocó leer Libertad de Elegir de Milton Friedman, entonces tuvimos toda esa gama de opciones de pensamiento. Perdón, solamente para ilustrar al público, especialmente joven, que el kinesiano es el presidente de la República, abriga esa escuela. Le citan bastante a Keynes, pero Gonzalo, a lo largo de los años... Pero es estatista el presidente Correa. Sí, pero el discurso a veces no se acompaña con la práctica, porque en el caso del gobierno han dicho unas cosas y terminaron haciendo otras cosas, entonces... Denos algunos ejemplos, porque estamos para enseñar a la colectividad. No quiero desviarme de su pregunta, pero le voy a responder lo que me dice. No, yo le hago acuerdo. Uno, hablaba mal de los multilaterales, terminó acercándose a los multilaterales. Habló mal de la colocación de deuda en los mercados externos, terminó emitiendo papeles en peores condiciones. Empezó a hablar de los temas mal de los acuerdos de comercio. A los 10 años terminó firmando un acuerdo de comercio con Europa. Es decir, le puedo citar, la lista es larga. Habló mal de las privatizaciones, ahora le quiere vender hasta el panecillo porque no tiene plata. Entonces, obviamente, bajo un escenario de esa naturaleza, lo único que puede colegir es que una cosa es el discurso, otra cosa son los hechos. Yo más bien diría que esta administración se ha volcado mucho por el lado populista. Si algún rato es necesario arrimarse a los grupos de izquierda, pues lo va a hacer. Algún rato necesita arrimarse a los grupos de derecha, lo va a hacer. Y en la conformación del gabinete también lo puede ver, porque usted no puede comparar la forma de ver el mundo por parte del grupo del Cemplades con algunos asesores cercanos al presidente. Entonces, ahí no es que hay una conducción clara y eso es parte de los problemas también que hemos observado. ¿Y esta ambivalencia del socialismo con capitalismo pragmático? Lo que le quería decir, lo que le quería Gonzalo decir es que a lo largo de los años, obviamente en mi época universitaria, yo ya salí hace 30 y pico de años de la universidad, se han ido de alguna manera acercando las posiciones. Y en la actualidad los colores en manejo de política económica, al menos en la mayoría de los países que les ha ido bien, no existen. Yo en lo personal me considero una persona que es mucho más pragmática que ideológica en las decisiones. Lo he dicho, por ejemplo, que cuando el Estado tiene que participar para promover una actividad, hay que hacerlo, el Estado está para ciertas cosas, el sector privado está para otras cosas. No creo que el Estado sea empresario, creo que es un pésimo referente como empresario. Aquí en este mismo gobierno hemos visto los resultados de ser o actuar como empresario en la empresa farmacéutica que quebró, en los canales, en los medios de comunicación, entre muchos otros ejemplos. Entonces hay que darle el rol del Estado a lo que le corresponde. El Estado está para regular, para controlar, para supervisar, para dedicarse a salud, a educación, a justicia, a seguridad. El rol del sector privado es otro. El Estado no está para meterse en todo y tiene narices metidas en todo, en aviación, está metido en importadoras, está metido en farmacéuticas, está metido en florícolas, está metido en hotelería, que me digan que no está el Estado. Entonces hay que separar. Y eso lo que hace es que en la parte práctica la política económica se vuelva incolora, pongámoslo así, y deba ser muy práctica. Y esto no es solamente un speech, un discurso personal, eso lo han dicho exmandatarios de la región de distintas orientaciones políticas. Aquí lo dijo varias veces Fernando Enrique Cardoso, expresidente del Brasil, él fue un keynesiano, pongámoslo así en su momento. Después se hizo mucho más práctico, pongámoslo así, cuando fue presidente del Brasil. Ricardo Lagos, un socialista chileno, dijo exactamente lo que le acabo de decir también, que no hay que darle mucho color a la política, sino que hay que hacer lo que se tiene que hacer. El Ecuador requiere que el sector privado actúe acá, pues tiene que hacerlo. Y el sector público, el gobierno o el Estado tiene que actuar acá, pues tiene que hacerlo. Esa división es parte de los problemas que tenemos aquí, que no existe. Y por esa razón tenemos una participación excesiva y la nariz del Estado en lo que debe y en lo que no debe estar presente. Entonces esos son parte de los problemas, inclusive hasta del orden económico, desde el orden fiscal y desde el orden presupuestario, que ha hecho que el Estado cobre un tamaño absolutamente excesivo, una obesidad que ahora nos toca manejar y administrar el momento en que estemos en funciones públicas. Díganos su punto de vista desde el lado empresarial. ¿Qué han sido estos 10 años para ustedes? ¿Y de qué se siente seguro podría estar ocurriendo este cuatrenio que viene? ¿Qué cambios se podrían introducir con el apoyo social naturalmente? Bueno, buenos días. Y perdón un poco el detraso, me dijeron a mí a las 7 y cuarto, por eso llegué a esta hora. No, no, tranquilo. El gobierno y la política del presidente está enfocada un poco a repartir la riqueza. O sea, la mentalidad es, la idea es repartir la riqueza entre los que más tienen al resto de la población. En función de eso se está pensando en esta ley de plusvalía, en esta ley de herencia y la cantidad de impuestos y todo ese aparato de impositivo que tenemos. Realmente, la mejor manera de repartir la riqueza es por la vía impositiva, obviamente. Y creo que nosotros como país estamos ya con una cantidad de impuestos suficientes como para que la riqueza de los que más tienen se vaya repartiendo en el transcurso del tiempo y dentro de las actividades económicas que vamos realizando. Si usted me pregunta qué ha pasado en estos 10 años, pues es interesante ver que en los primeros años del gobierno la construcción tuvo un auge muy importante. Por muchos aspectos. De este gobierno. De este gobierno. Hubo un crecimiento muy interesante en la construcción, incluso llegó a ser, a incrementarse en el más del 10% del Producto Interno Bruto. Y me dijo más del 20%. 10%. Ah, el presidente. Bueno. De los datos que yo tengo. O sea, ocupó la construcción un 20% del PIB. Y hubo un crecimiento del 10%. Ah, ya. En la construcción. Pero resulta que desde hace dos años, año y medio, ahora tenemos un decrecimiento del 10%. Sí. Y claro, es la crisis económica, es todo. Pero yo creo que lo que más afecta, lo que más ha afectado en nuestro sector es la incertidumbre. El mercado no está tranquilo, las personas tienen mucho temor de invertir, tanto por la parte de la ley de plusvalía o por la parte de la ley de herencias. Y cuando una economía está nerviosa, pues se congela. Y cuando se congela, nadie mueve el capital. Y eso va todo para abajo. El presidente nos ha demostrado sobresaltos ideológicos. Que a veces se ha inspirado en el pragmatismo. Casi, casi en la derecha, en la forma de ver las cosas, de apoyar a los segmentos productivos. Y habla mucho y cree en ellos. Y hay otros momentos en que parece que desemplades le timbran en alguna parte y le hacen acuerdo de que él es un socialista, pero rotundo, socialista. Entonces, le tienen fregado. O le tienen, como decimos acá, le tienen jodido las dos presiones, ¿no? ¿Ustedes no creen que fuera de broma eso es lo que le ha pasado al correísmo ideológicamente? Bueno, sí, podría, lo que usted dice, podría ser la explicación de por qué existen estos cambios tan bruscos en la toma de decisiones y incluso en los tipos de leyes que se envían y los proyectos que se hacen. Si yo veo que el país reclama por una ley de plusvalía algo que va a afectar y que está afectando directamente a una actividad que es una de las principales, pues hago algo para no afectarlo, no enviar esa ley, cambiarla. Porque incluso si nos ponemos a analizar ya la parte de la plusvalía, ya está, recién salió la ley de la gestión del suelo, que es una ley nacional en la que autoriza a los GADS, a los municipios a hacer los cobros por los suelos creados en las tierras que pasan de rurales a urbanas. Entonces, ya tenemos nosotros ese tipo de repartición, digamos, de la riqueza, como decía el general Paco Moncayo ayer. O sea, si un suelo que vale dos dólares pasa a ser cincuenta dólares, pero ya existe una ley para eso. Y es una ley que se promulgó en el año 2015. Y los municipios están ya buscando las tasas para cobrar ese uso o ese cambio de uso o ese uso de suelo creado de rural a urbano. O sea, eso ya existe. No hace falta poner otra ley para eso. O sea, sería el doble. Digamos, la culpabilidad que han tenido en esta década ellos mismos de haber proliferado esto que ahora viene a ser elementos que va a solucionar Lenín. Y medio inconexo con la realidad, pues no. ¿O es un asunto de la señora María Fernanda Espinosa? No, yo me imagino que es una propuesta del Buró, de Lenín Moreno. Bueno, digamos, son ofertas de campaña, son iniciativas que se presentan al electorado como la iniciativa y la propuesta de Guillermo Lazo de crear 250 mil empleos al año. Y ahora veo que la cifra que ofrece también, Mauricio, es parecida. 200 mil empleos al año. Pero en los cuatro años, creo, usted también. Son 800 por año, obviamente no de manera lineal. 800 mil, el uno, un millón, el otro. Pero entonces yo creo que las candidaturas están sacando sus ofertas, ¿no? Baratillo. Sus propuestas para tratar de seducir al electorado. Entonces aquí hay muchas cosas que se han dicho y que se han planteado. Yo creo que el caso de Moreno es un caso, es una candidatura muy complicada, Gonzalo, porque yo creo que él no tiene una visión del país, no tiene un pensamiento político respecto del país y tampoco sabe qué proponerle al país. Entonces las candidaturas se ven obligadas a presentar unas ideas generales que sean más o menos seductoras. Pero veo que en el caso de Lenín Moreno el tema más bien es de cómo él le convence al país que puede ser un conductor político con el peso suficiente, con la fuerza suficiente para provocar el relevo de un liderazgo que ha sido omnipresente, que es el de Correa. Y ese relevo supone, para Alianza País, un poco en la línea que decía Mauricio, enfrentar la crisis. Y eso significa cambiar su estrategia, cambiar su propuesta, cambiar su visión. Y yo creo que Lenín Moreno no tiene el espacio político para cambiar esa visión. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Criticar... Perdón, ¿por qué no tiene el espacio político? Porque el peso, él es el relevo de un liderazgo caudillista. Y nosotros no entendemos bien, digo, como sociedad, lo que significa el relevo de un liderazgo caudillista. Lo que el Ecuador va a vivir, esa es mi visión, poco pesimista, es un vacío, un vacío de liderazgos. Y lo que estamos viendo en esta campaña, desde mi perspectiva, son liderazgos grises. Que es el reverso de este predominio enorme que ha tenido Correa como el gran conductor político de la Revolución Ciudadana. Es lo que les pasa a las calles de La Habana. Exactamente, exactamente, o sea, se perdió el referente, se perdió la figura que encantaba al pueblo, que le daba un sentido a la política, que le daba un horizonte. Le daba sentido a la pobreza, incluso. Que ofrecía resolver la pobreza. Entonces, me parece a mí que ese es el contexto en el que se desenvuelve esta campaña. Es un contexto, digámoslo así, de retirada del caudillo, retirada lenta del caudillo. No sabemos bien cómo se retiran los caudillos de la política. Podemos imaginarnos por las experiencias históricas, ¿sí? Y eso le pasa a Lenny Moreno. Entonces, cada vez que él da una opinión opuesta a lo que ha hecho la Revolución, ¿qué es lo que le ocurre? Viene la corrección del presidente de la República. Los elefantes blancos, las escuelas del milenio, elefantes blancos. El día de su posición dijo, van a seguir las escuelas del milenio. Entonces, lo que yo veo es que él no tiene el campo político, no tiene la capacidad política. A ratos pienso incluso, bueno, ya estoy hablando de la candidatura de Lenny Moreno, podemos hablar de las otras candidaturas. No tiene la voluntad política para asumir esa función. Entonces, le veo... Es que le cae a cada rato el señor presidente. Porque el legado de la Revolución Ciudadana, desde la perspectiva de la Revolución Ciudadana, y desde la perspectiva de Correa, es un legado que no se puede topar. Es un legado que tiene que ser exaltado, que tiene que ser defendido. Como la gran obra transformadora del Ecuador en los últimos 20 años. Estamos metidos en ese discurso. Están ellos metidos en ese discurso y están metidos ellos en esa visión. Entonces, yo veo así la candidatura. Luego, el pragmatismo de Mauricio. Yo no soy economista, yo soy sociólogo. Entonces, yo no veo la política desde la economía. Yo veo, digamos, la política desde la sociedad y desde los múltiples intereses y visiones y perspectivas y demandas que existen desde la sociedad hacia la política. Y el pragmatismo, a mi juicio, es un discurso que dice, vamos a dar confianza al sector privado. Cuando los candidatos del centro de derecha hablan, hablan para el sector privado. Y a mí me parece que eso está muy bien. Pero el sector privado no es toda la sociedad. Hay que hablar para los otros sectores, para los otros sectores que tienen demandas sociales. Para esos sectores a los cuales ha hablado la revolución ciudadana y que ha generado dinámicas de inclusión. Porque hay que preguntarse una cosa, Gonzalo, que me parece que es muy importante. ¿Por qué la revolución ciudadana ha sido tan exitosa en términos políticos? Podemos despotricar contra la revolución ciudadana, despotricar. Pero están 10 años en el gobierno, han sido muy populares, un capital político enorme. ¿De dónde viene ese capital político? ¿Qué hicieron bien para que tengan ese capital político? Yo creo que eso la derecha tiene que pensar. Para no empezar a dar bandazos aquí. ¿No es cierto que pasamos del estatismo ahora a una economía neoliberal de mercado en donde no? Es decir, buscar unos equilibrios, buscar unos equilibrios. Entonces, este discurso… ¿Ahí no está mejor Paco Moncayo? Digamos, quizá en su visión, quizá en su visión. Él tiene otros problemas, otros problemas. La debilidad de las estructuras organizativas que están detrás de esa candidatura. La fuerza de vitalidad política, me parece a mí. Sí, y en cambio Guillermo Lazo se enamoró del 18. No pasa del 18. Bueno, las cifras también hay que verlas con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado. Yo creo que hay una guerra de cifras. Las encuestadoras están lanzadas a la estrategia electoral para, digamos, generar otras expectativas y alinear un poco las candidaturas desde los intereses que esas encuestadoras pueden tener. Entonces, me parece… ¿Y cómo la gente, digamos, va a acoger estas tres con la de Dalo y Ramiro? ¿O podría ser una cuarta opción también? Pueden ocurrir cosas sorpresivas, en fin. Pero esta similitud, casi los tres candidatos parecen del trío Los Panchos, ¿no? El general, Cintia, primera voz, y el otro, la primera guitarra, pues, ¿no? Don Guillermo Lazo. Entonces, el candidato oficialista de la idea populista, como tú le llamas, de la visión populista y de la visión socialista populista, está tranquilo en esa posición porque va a ser heredero de algunas fortalezas y va a ser, puro cuento, un reformador de los equívocos del mandatario Correa o algo por el estilo. Pero Correa ha dedicado tiempo en las sabatinas para decir que poner distancia con su gobierno es un error, pues, es un error, le dice, ¿no? Y desecha que Lenín Moreno tuviera que seguir el ejemplo argentino, no convertirse en un Scioli, o convertirse en un Scioli. ¿Qué le aconsejarías desde el lado retórico, mi querido Felipe? Yo no le aconsejo nada, yo no soy consejero de Lenín Moreno. Bueno, yo veo las cosas, mi perspectiva de la candidatura de Lenín Moreno es de esa. Ya. Es de esa. No, muy bien dicha, muy bien contado. Es muy complicado. Me parece, además, que esa candidatura enfrenta otro problema. ¿Cuál es? Y es la heterogeneidad de Alianza País. O sea, hemos sabido desde el comienzo que Alianza País es un movimiento, lo que decía también un poco Mauricio, ¿no? Con visiones muy distintas, con intereses muy distintos, con perspectivas muy distintas. Y el elemento cohesionador de esas facciones dentro de Alianza País fue Correa, ¿no? Porque Correa era el líder que tenía el poder. El poder estaba en Correa y él cohesionaba esos intereses distintos. Él lograba procesar esos intereses distintos y le ha permitido a Alianza País mantener una cierta unidad, que es una cosa muy interesante, que ha ocurrido en los últimos años, a pesar de las diferencias. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? Vemos ahora un nuevo reparto del poder dentro de Alianza País. Se están repartiendo el poder. El poder ya no está solo en Correa, ya no es el dirimente. Hay otros actores que se reparten el poder. El señor Moreno, el señor Glass y el señor Correa. Entonces, vamos a ver si es que esos repartos dejan contentos a todos. Y eso vamos a ver en las elecciones y en las candidaturas.